Buenas gente, ¿qué hacen? Yo soy Eugenio, miren en dónde estoy, van a decir, ¿qué es este lugar? ¿Qué onda? Bueno, la verdad que quería arrancar este 2020, este nuevo año, esta nueva década, renovado, y lo que hice fue armar un setup acá en mi casa para poder empezar a hacer videos desde acá, además de todos los otros videos que ya saben que hago. La cosa es la siguiente, este va a ser un video tipo informativo del canal, espero que no sea por esa razón que digas, ah, entonces me voy de acá al video. No, pará, porque voy a decir cosas importantes si es que te gusta el contenido que hago. Mi canal va a seguir teniendo la misma línea que tiene hasta ahora y voy a pasar a explicar, pero desde acá también voy a hacer videos con un setup, como cualquier youtuber normal que tiene acá sus cosas, su luz, su micrófono y la computadora y todo eso. Los vlogs en los que yo voy y recorro lugares o recorro eventos van a seguir estando, a lo mismo que obviamente la música, ¿por qué? Porque la música estuvo siempre en mi vida, es más, a ver, yo me dedico a la música, es lo principal y me encanta crear contenido para acá. Entonces los covers van a seguir estando, los mashups van a seguir estando y ya saqué mi primera canción en noviembre, titulada Nuestro Amor, que por cierto si no la viste tenés que ir a verla, entonces mis canciones propias también las seguiré sacando, porque mi carrera musical va a continuar. Estuve en un dilema tremendo de no saber qué hacer si crearme un canal aparte para la música y un canal para los vlogs y el contenido random, digamos, de cualquier cosa. Saqué la conclusión de que no tenía que hacerme un canal aparte porque lo que construí hasta ahora en este canal me costó muchísimo. Sí, entonces aprovechar toda la gente que está acá y sí poder dividir y diferenciar el canal, que es lo que quiero explicarles en este video. Sé que hay gente que le gusta más la parte musical mía y no le interesan los otros videos y hay gente que al revés, le gustan los videos que hago de vlogs cuando me voy y les importa un comino cuando canto y hago covers o saco mis canciones. Entonces vamos a organizarnos en el canal. La cosa va a ser así, ustedes se van acá a mi canal, digamos, y van a ir a donde dice lista de reproducciones. Entonces en lista de reproducción ahí ustedes tienen, por ejemplo, los vlogs, en donde pueden ver cuando salgo con la cámara a algún lugar y bloqueo. Canciones, que son mis canciones propias. A esta lista la voy a cambiar, le voy a poner canciones oficiales o videos oficiales. Acá van a estar todo lo que son mis canciones propias. Tags y más, acá hablando a cámara, haciendo cosas random, que también están muy buenos, por cierto. Los covers y los mashups, es decir, los enganchados de canciones de alguna temática. Entonces ustedes pueden ir a cualquier lista de reproducción y ahí empiezan a ver todos los covers, todos los mashups, todos los tags y burudeces que hablo. Mis canciones propias que voy a ir sacando, espero que sean varias este año. Y los vlogs. Y voy a seguir haciendo lista de reproducciones porque voy a crear más contenido aún. Está entonces para organizar el canal. Si te gusta todo el contenido que hago, que es bastante variado, genial, me encanta eso. Pero para los que no, pueden ahí dividirse un poquito las aguas y bueno, vas a ver lo que se te cante. La idea es que este año y esta década pueda yo empezar a hacer videos más seguidos. Por eso es que me armé todo esto y si ya con todo esto que tengo armado acá no me motivo para hacer videos más seguidos... No sé. ¿Qué sucede? Ustedes saben que yo también trabajo como profesor de música. Entonces, mis tiempos en ciclo lectivo es bastante complicado. Pero, con la ayuda de ustedes, yo voy a poder seguir haciendo contenido. ¿Y a qué me refiero con esto? Que se suscriban, que activen la campanita. Entonces, cuando suba un video, les avisa el Tokio. Ustedes pueden entrar y mirarlo. Que le den me gusta a este y a todos los videos. Que comenten absolutamente todos los videos. Cuando ustedes más interactúan, es decir, más le dan me gusta a los videos, más comentan y todo eso, YouTube los promociona más. Sea del año que sea. Si yo subí un video hace dos años y ustedes lo comentan mucho, 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 YouTube lo vuelve a promocionar y le vuelve a tirar en recomendados a algunas personas. Entonces, de esa forma ustedes me están ayudando y motivando para que yo pueda hacer más videos. ¿Y quién dice si a este canal le va muy bien en un futuro? Estoy teniendo un problema con la cámara y la tarjeta de memoria que no sé por qué se me corta la grabación a cada rato. Les decía, si ustedes me ayudan de esa forma, yo lo que voy a poder hacer es dejar tal vez alguna parte de mi trabajo que ya hago como profesor o en el estudio de grabación o lo que fuese. Y hacerme más tiempo para poder dedicarle a los videos, que es una parte que me encanta el tema de crear contenido. Y también, si ustedes quieren que haga algún contenido en específico, en los comentarios me lo pueden dejar. Todo con la ayuda de ustedes. Este canal va a crecer y lo vamos a construir con la ayuda de ustedes y mía. O sea, entre todos tenemos que colaborar. Obviamente, si les gusta lo que hago, ya les dije. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería decir acá en este video. Obviamente que a mis redes sociales me pueden ir a seguir porque por ahí interactuamos también. Y está muy enlazado con el contenido que hago acá. Yo ahí también aviso un montón de cosas. Y además subo fotos, subo mini covers ahí al feed de Instagram. Así que nada, también pueden ir a seguirme ahí y a las otras redes sociales. De ahora en más, a partir de este video, se vienen otros videos bastante variados. Y también se viene mucha, mucha, pero mucha música. Estén atentos porque hay videos que me pidieron hace mucho tiempo que ahora me voy a poner a hacerlos. Algunos ya están por la mitad. Así que nada, acompáñenme por favor en este viaje, en esta nueva década. Crezcamos juntos y a ver en qué termina todo esto. Yo por lo pronto les mando un beso y les agradezco a todas las personas que están siempre. Y nada, simplemente decirles que otra vez les den me gusta a este video. Si así lo sienten, que me sigan en mis redes sociales, que se suscriban y todo eso. Que no importa porque ya lo dije. Así que nos vemos en otro video que va a ser pronto. Muchas gracias gente por acompañarme. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!